Entérate de las últimas noticias. Ecoradio.com te mantiene informado de las tendencias y novedades con nuestra ecocapsula. ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos y a todas. Soy Andrea Bernal y tengo el agrado y el honor de darles la bienvenida en esta noche a la vigésima sexta edición de los Premios de Periodismo Álvaro Gómez Hurtado. Esta noche nos reunimos en un espacio tan significativo como es la Biblioteca Virgilio Barco, un lugar que simboliza el conocimiento, el estudio y el respeto por la historia y la cultura de nuestro país. Y qué mejor lugar que este para celebrar a quienes a través del periodismo fortalecen nuestra democracia en su búsqueda incesante de la verdad, su compromiso además con la justicia y su entrega a la comunidad. Quiero saludar especialmente a quienes nos acompañan aquí en el auditorio. Gracias por estar acá. Y a quienes nos siguen también en vivo a través de las redes sociales del Consejo de Bogotá. Y por supuesto a la señal en vivo de Canal Capital. Gracias a esta transmisión podemos compartir y hacer llegar este homenaje a todos los rincones de nuestra ciudad. Y esta noche nos hemos dado cita aquí para reconocer el esfuerzo, ese esfuerzo valiente, la valentía, la responsabilidad de aquellos hombres y mujeres que dedican su vida a investigar, a analizar y sobre todo a informar con veracidad y con rigor. Gracias a todos los presentes, a los nominados, por supuesto también a los ganadores, quienes nos inspiran y nos recuerdan siempre la importancia de la libertad de prensa y del periodismo independiente. Gracias por acompañarnos en esta noche de homenaje y de reconocimiento. Quiero invitarlos a conocer ahora a las personas que con gran profesionalismo y dedicación pues han evaluado a cada una de las piezas nominadas en esta vigésima sexta edición de los premios de periodismo Álvaro Gómez Hurtado. Los jurados son figuras destacadas en el ámbito de la comunicación, la investigación, el periodismo y han asumido la responsabilidad de valorar y seleccionar lo mejor de nuestro periodismo con imparcialidad y con compromiso. Vamos a conocerlos en el siguiente video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Categoría Periodismo Comunitario Este es un reconocimiento a aquellos periodistas que trabajan con y para sus comunidades abordando temas que son de interés y preocupación local. Ellos desempeñan un papel fundamental en el fortalecimiento del tejido social y en la creación de espacios y diálogos de comprensión. Para entregar este premio quiero invitar a la concejala Ana Teresa Bernal a presentar este premio y reconocer la labor de quienes trabajan día a día por sus comunidades. Bueno, ¿y quién es el ganador? Ganador categoría Periodismo Comunitario César Augusto Cataño Cataño para Ecorradio con su trabajo Vive Usaquén, Usaquén Filarmónico y Lírico. Un aplauso para César Augusto Cataño en la categoría de Periodismo Comunitario. Muchas gracias. Un fuerte aplauso también para ellos. Bueno, avanzamos. La mejor música El mejor contenido Y los mejores programas En la mejor Ecorradio, otra forma de hacer radio Ey, Ecorradio con K Ecorradio, Ecorradio, otra forma de hacer radio Ecorradio.com amplía sus fronteras digitales Por eso te invitamos a que te suscribas a nuestro canal de YouTube Ecorradio, Ecorradio, donde encontrarás los mejores programas, el mejor contenido y podrás escuchar nuestra señal online www.ecorradio.com La vitrina del talento latino La vitrina del talento latino Ecorradio, la vitrina del talento latino Ecorradio Estima de tu amor Gracias por ver el video